Mi hermana vence su miedo a las alturas, subimos al mirador más alto de New York Miren el piso, como pueden ver ahí son vidrios, o sea es vidrio, vamos a caminar sobre vidrio Porque les cuento que a Daniela le da mucho miedo, entonces pues vamos a ver como reacciona ¿Estás lista llorona? Ya me empezó a dar dolor de cabello Ya quiero ver a Daniela llorando Protégeme señor con tu espíritu Tú puedes hermana, somos gigantes, más que este edificio Ya le dio su altura Mi hermana está que llora Y aquí, veamos, ya vamos a subir ¿Estás lista? No, no estoy Este es el edificio y vamos a llegar hasta esta puntita Ingresando Estoy plan, no me gusta, no me gusta No me parece chistoso No me parece chistoso Es una experiencia única Gracias Acá nos entregan para que no se empañe el vidrio Y nos rayemos el piso Y vamos a coger nuestras gafas Otra día de hermosas, mírame, mírame Tú vas a enfrentar tu miedo de las alturas ¿Y uno no se resbala con esto de arriba? Que no Uno se lo pone así Es útil, gracias por tu ayuda Y vamos para arriba Bueno muchachos, ahora sí Nos vemos en las alturas Con nuestras gafas en la cabeza Yo siento que algo más se me queda Pero no Mi hermana Estoy demasiado feliz Quiero contarles que desde que llegamos Yo quería venir a este lugar Que desde que llegamos yo quería venir a este lugar Ella Pero tú me acompañas Ahora quiero mostrarles que acabamos de pasar Como unas pantallas Que nos toman foto Esto Daniela es para por si se cae el edificio Pues que tengan que caras que están arriba ¡Vamos a matarnos! Tranquilidad, mía A ver, dale Tu cara No te muevas tanto No te muevas tanto No te muevas tanto Ya siento que me voy a pegar Tú puedes enfrentar tus miedos Yo creo que casi ya vayamos subiendo Me va a dar sustento Vamos al cuarto de la luz Ay, miren Nos vemos lindos ahí en el espejo Es gafas Se taparon los oídos Protégeme señor con tu espíritu Y a mí también Se ve como rápido ¿No? Sí, ¿no? Tus gafas ¿Dónde has peduflo? Se nos taparon Ojo que se abrió la puerta Daniela Ahí está ahí en todo el abismo Oh my God Estamos en un cuarto rojo Listo, ahora sí vamos a ir oficialmente a salir Mira hacia abajo Daniela Ven, ven, ven Pero mira hacia abajo que es lo cool Mira hacia abajo y vente para acá Miren Vente Ya, ya, ya estoy tocando, estoy tocando, estoy tocando Está demasiado cool Vean Yo creo que si da nervios caminar es mirando hacia abajo O sea, yo quiero mostrarles cómo se ve Ay, aquí el lado Tengo miedo Tengo miedo Lo que da susto es mirar, caminar Y ir mirando hacia abajo Eso es lo que da sustito del resto ¿Quieres coger el celular? No, no, no Para que te tranquilice No, espérate, déjame Porque estoy aquí como plantada No me puedo mover de aquí Cuidado, no, 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 no No, 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 no No me muer, no, no, no No me muer Ya ven, puedo sin entrar aquí A mí solo... Vean, Daniela ya está mucho más tranquila. Vamos a pasar a otro. Ya es. Sí, no es una grave. Vean esta hora de arte tan divina que acá. Ya superaba un miedo. Puede decir que ya superaba un miedo. Sí. Ahora vamos a entrar a uno que este se supone es el más fuerte. Vamos a ver qué tan fuerte es. Es que miren, hay globitos. Están todo el tiempo en movimiento. Dicen que este es el más fuerte y que yo no. Se ve demasiado para mí. Cierra eso ya. Ya, 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 ya. Hema Hema Amiguita, que me le voy, que me le voy, que me le fui. Ya sé ya me explican, lo hemos logrado. Rallitos, hemos superado el miedo. Aquí estoy con ustedes. La sué, la temble. Lo logramos. .